Dios le bendiga de una manera muy especial a todos ustedes, mis estimados amigos de fe. Son mis mejores deseos. Amén. La adoración al único ser, poderoso, exceso, sublime. Abba Padre, sí Señor, a Él. En el cielo se adora de una manera, acá en la tierra también. Que vivamos en lo sobrenatural aquí en la tierra para adorar como se adora en el cielo. Gloria a Dios, sí Señor. Pero aquí, fe y obediencia. Desde luego, en todas nuestras áreas, que todo lo que hagáis, lo que comáis, lo que bebáis, en todas nuestras áreas, la mayor adoración. Sí Señor, más allá de un canto, en todas las áreas, hasta para evangelizar, para perdonar, amar.